Simplemente pues la azotea ya quede clausurada para que ningún otro trabajador tenga que subirse a hacer ese tipo de labores. ¿Qué les ha dicho la fiscalía? La fiscalía, lo último que fuimos fue con el asesor jurídico y él nos dijo que ya había la declaración del compañero que se subió con él y que ya habían hecho las investigaciones en cuanto a los peritajes, la de las cámaras, todo eso ya lo tenían recopilado. O sea, había que hacer más investigación, pero se iban a coordinar igual con la protección civil para ver lo de la clausura del lugar para que ya cuando ellos ya tuvieran sus investigaciones hechas, pues ya se pudiera proceder protección civil como fuera. Comentaron, digo, sería la vida de tu primo, pero comentaron la cifra a la que se llegaron, comentaron cómo es el arreglo. No, eso sí lo hablaron directamente con mi tía, porque pues mi tía le preguntaron una cifra y pues eso es obviamente que no hay una cifra que te devuelva la vida de alguien. O sea, no, o sea, se la manejaron por mil maneras y le dijeron que pues no había una cifra. Entonces ellos hablaron directamente con mi tía y mi tía estuvo en llamada, mientras ellos también estaban en llamada con el licenciado Néstor y ellos dijeron que iban a pagar totalmente la reparación del daño conforme a lo que se evaluara. ¿Qué es lo que está dando el taxi con la familia? ¿Alguna persona también que se clara? ¿Qué es lo que le han subido? Pues es que más que nada yo creo que como potosinos debemos de tener este tipo de cosas como precedentes. O sea, que ya ningún jovencito vuelva a pasar lo mismo, fue lo mismo que yo les dije. O sea, sí, a mí me vas a pagar la reparación del daño, pero ¿me aseguras que no se va a morir nadie más? Entonces, pues ellos van a tomar, y la Secretaría de Trabajo van a tomar medidas necesarias para que ninguno vuelva a caer en este tipo de sucesos. Porque es lo importante, o sea, siempre pues ahogada al niño quieren tapar el pozo y aquí se trata de que ningún otro niño caiga a ese pozo. Y de que se haya, pues sí, o sea, que se haga responsable y no nada más es como de que te haga responsable contigo, sino que reciba las multas de las que son acreedoras. Y ya nos comentó el licenciado que sí, que también se va a multar a la otra tienda, porque también ya se les hizo la inspección debida y ya se les va a multar a todos. Ellos fueron los que nos estuvieron respondiendo desde el primero, el licenciado Néstor y el licenciado Erick Méndez, para poder contactar a la empresa. ¿Estaban, digamos, de alguna manera evitando ser, la empresa estaba evitando entonces las consecuencias, evitaban los arreglos desde tu perspectiva? Yo creo que yo lo veo así que tenían una mala organización, porque los que eran una labor muy grande, lograron localizar a la empresa, hablarles de la situación en la que se encontraban, porque aquí como en San Luis no se podía llegar a algo, tuvieron que llegar a México a buscar los abogados y todo para contactar directamente con los encargados de la empresa. Y hoy, junta con ellos, Vertiche va a ser cargo de la reparación del daño para mi tía. Hoy aseguraron y se va a llegar con la plática que se tuvo con mi tía por vía telefónica, porque ya está en reverde todavía. Pues sí, viviendo el duelo de mi primo, la brujo que no está buena ahorita para andar en marchas y todo eso, entonces ellos lograron que la empresa le pagara a mi tía lo que es la reparación del daño, que se destituyera a las personas estas que estuvieron a cargo del accidente de Gerardo. Y bueno, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social lo mostró porque se hizo, como quien dice, la inspección a la tienda, la que está cerrada, y a la segunda tienda por mismo reporte de los trabajadores de ahí. Y se les va a multar a las empresas, a la empresa, igual que Protección Civil va a ser su multa correspondiente. Eso fue lo que hoy nos dijeron en junta con ellos. Y la empresa se hace responsable de eso y de liquidar a la hermana de Gerardo también, porque era trabajadora de ahí y a su cuñada, respectivamente, por la rescisión de su contrato. ¿Intervino el secretario del Trabajo, Néstor Garza? Sí, él fue el que estuvo ayudándonos a localizarlos porque, la verdad, había una mala desinformación. O sea, que un encargado venía, iba y decía una cosa, otro encargado iba y decía otra cosa, hasta que él dijo, ¿sabes qué? Voy a buscar en las cartas poderes esto que hay y lo otro. Y logró contactarse con los abogados de México para decirles en la situación en la que se encontraban todo lo que estaba pasando acá, todo lo que se pedía, y ellos dijeron que van a hacer la reparación. ¿Cuánto plazo les dieron para poder resolverle a la mamá de Gerardo? Hoy mismo. Hoy mismo, en la tarde, hablan con la mamá de Gerardo. Nada más se va a hacer los beneficiarios, que son la familia directamente, para que firmen todos. Más que nada, la empresa asegurar que le esté pagando a quien debe pagarle. Y, o sea, literalmente ya sí se van a hacer responsables de todo lo que conllevó la muerte de Gerardo. Son conscientes ellos de que, pues, no...